¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo tutorial. Ojo, ya sabéis que yo no soy de hacer muchos tutoriales, pero creo que la situación lo necesita. Vengo a hablaros de cómo cojones saber si el FUT Champions en cierto fin de semana os va a dejar jugar o simplemente va a acabar en una tragedia reventando la televisión a puñetazos, la Play a cabezazos o a tu puta madre a base de déjame en paz que estoy desquiciado porque la Play me trae por el camino de la amargura, ¿vale? Os lo voy a explicar con unos ejemplos prácticos de mi FUT Champions, donde, bueno, tenéis en tres partidos situaciones que os harán detectar, que os harán... ¿cómo explicarlo? Percibir la sensación de que hagas lo que hagas, vas a perder, vas a perder, con lo cual no, no, no interesa seguir jugando, ¿no? Así que si este tutorial te funciona, revienta el like, suscríbete si quieres más vídeos así, diferentes tutoriales, explicaciones, cosas que, bueno, que está bien saber para evitar tragedias a mayores y nada, sin más, vamos a empezar con los primeros ejemplos prácticos sobre el FUT, BUS, barra, puta basura, Champions Vamos con el primer partido, un partido que puede parecer a priori que empiezas atacando fuerte, ahí con B, el pim pam, tiras Oye, qué mala suerte, los rebotes no acaban de funcionar, pero por arte de magia, por H o por B, te sale una jugada buena con Neymar con el jugador que tengáis, y acaba así, tiras, rebota en alguien y entra, te da un gol de rebote en el primer partido Date por jodido, hermano, date por jodido, porque luego ya va a empezar esto a hacer la inversa, va a empezar a reventarte el orto Vas a seguir atacando fuertemente, dirás, joder, soy superior a mi rival A nivel 10 haces prácticamente la misma jugada que la anterior, pero Modric solo no es capaz de tirar ni a puerta Y acto seguido, sucede esto, ¿vale? Un balón al hueco donde tu defensa mágicamente dice Hostia, espera, que tengo que ir al banquillo a por un poco de refles Seguirías atacando, dirías tú, bueno, no pasa nada, es un contratiempo La llevarías con B, la harías una jugada de la hostia, un pase de la muerte Y aparece Karius, véase Karius o véase cualquier portero de estos de puta mierda que están chetaos Sigues atacando a fuego y vuelve a aparecer Karius Y dices tú, hostia, esto ya me parece un poco así feo De repente aparece Musa, aparece Martial, hay un rebote, vuelve a aparecer Musa Con su puta mierda de 70 y pico de valoración y te chirla Y dices tú, joder, que pena, bueno, no pasa nada, estoy jugando mejor Voy a remontar, voy con Gareth Bale que tiene 90 de media Voy a sacarme el rabo y sí, te lo saques literalmente Te da una chance ahí la consola, te espera, hombre, marques un golín Vas con Neymar, con Neymar, con Neymar Jugadón de la hostia con Neymar, te saques el rabo con Neymar Te vas de todos con Neymar Haces una jugada de la polla con Neymar y marques gol con Neymar Dices tú, joder, normal, minuto 87 Pero en el 90 de repente Modric, repito, Modric 89 de media da un pase de mierda El cual rebote y queda perfectamente Martial Solupan patate en el 90 Después de que hayas dado la vuelta al marcador Llegas a la prórroga y dices tú, sí, 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 esta es la mía Uy, morata al aire Ligamento cruzado anterior Y llegas a los penaltis, unos penaltis donde adivines uno Entra, da igual que lo adivines Llega un segundo penalti, lo adivines, o sea, no lo adivines Pero te lo tira al lado del portero Una panenca que el portero, cualquier portero del mundo, saca una mano No, bueno, con Bale, coges, tires, da Lumpare y va al palo Vuelves a adivinar otro y te lo chirla Y al final, bueno, pues, pierdes en penaltis Y dices tú, bueno, no pasa nada, vamos a por el segundo partido Penaltis lleva la suerte Y empiezas otra vez a fuego, minuto 6, pum, primera parada del rival Sigues empujando, minuto 13, Benzema Solu 87 de media, ¿qué más da? Voy a tirar al medio Sigues empujando a fuego, Marcelo, ahí paluquita Modri, tú, hostia, verás, verás, ahora voy con Modri, voy con Modri Voy con Modri, voy con Modri, voy con Modri Y Modri tira fuera Sigues empujando muertes, sigues generando peligro Sigues generando ocasiones, el rival no te ve ni llegar Te la sacas con Neymar Dices tú, espera, ahí va, ahí va, ahí va el centro Despeja y justo cuando te queda un rechace de puta madre Pues ya está Benzema en fuera de juego Para evitar que se acabe la jugada Pero así, sigues empujando, filo del descanso Vas con Bale, sigues tirando Te vas de tos con Bale, sigues con Bale Tires con Bale y dan el palo Dices tú, joder, qué mala suerte, hostia Pero este partido Lugano seguro porque, joder Estoy empujando a muerte, entonces de repente Haces el gilipollas como yo Saques mal en corto y te metes un gol con un tirugui Dices tú, ole cojonudo de puta madre, manes De puta madre Sigues empujando y es tú Vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí Neymar, vamos Ahí Solu completamente Y vuelve a páratela ahí Solu otra vez Por quincuagésima, vigésima, primera vez Da igual Kevin De Bruyne desde casa, su puta madre Y Oblak decide regalar un córner Y digo regalar un córner porque hay un tiro De mierda Desde casa a Dios Y que va centrado Con lo cual, llegue a regalar un córner Un portero, repito, de 87 de media Saquen el córner y dicen Miquitarian, pera, que yo no soy Modric Yo tengo menos media Y voy a clávatele un golazo ahí al palo largo Te ponen 2-0 De puta madre Y es que dices tú Pera, voy con Benzema Yo no tiro ni a puerta Cojonudo Si es que Kinge Benzema No mete goles Benzema Sigues ahí en el tiempo extra A un contentín de puta madre En Kitarian sin barra Pared Vardy por ahí Tranquilamente Y te consiguen dar un pase ahí Bueno, pues te cogen en 3 tiros Y te meten 3 putos goles, ¿no? Y así acabarían así partidos Tú jodas, ya voy todos ahí Bueno, todavía puedo remontar Empiezas el siguiente Ya tirando al palo Para empezar con Benzema Y dices tú Bueno, no pasa nada Son dos que tuve mala suerte El tercero ya va a la definitiva, ¿no? Isco, bueno Aparece ahí Butlan El mágico Butlan El señor Mantequilla Hijo de la grandísima perra Y bueno Empieza así la movida Te coge con Volasi Te coge ahí con Oscar Un tiro, un rebote Un tiro, un pasecito Rebote, pasecito Y acaba marcándote un gol Cuando tú ya tuviste Dos ocasiones completamente clares Al filo del descanso Se va a Benzema solo Se va a Benzema solo Pero es que aparece Butlan otra vez Si es que da igual Que tires a colocar Que tires suave Da igual lo que hagas Hagas lo que hagas Va a aparecer Butlan Como ahí otra puta vez Joder Porque te vas todos los cojones De Butlan y su puta madre Ya que es un córner Y va a aparecer Butlan Da igual que remates de chilena Con el forro de los cojones O con la cabeza Porque va a aparecer Butlan Y hagas el descanso Y dices tú Bueno, pues no pasa nada Joder, estoy jugando mejor Estoy ahí Pim pam, pim pam Empujando Cago en la hostia Con dos cojones Ahí a fuego, ¿no? Bueno Pues saquen un córner Despeja ahí Fijaros De un despeje Aparece un pase perfecto Para que quede un pavo solo Dentro de un área De un córner Que hay 500.000 personas Dentro del área Pues así estamos Luego aparece Rooney Un rebote de nuevo Y Shakiri Pues te marca el tercero Y tú con una cara De su normal De la hostia Minuto 75 Además Regales un penalti Porque te lo regala La puta máquina Porque sale de los cojones Y es que el subnormal De tu rival Pensará que está jugando Mejor que tú Y querrá metetelo De panenca Es que lo que querrá hacer Es que son unos hijos De puta Subnormales de mierda Afortunados del hándicap De los cojones Pero bueno No pasa nada Ya me estoy chinando Solamente de ver esta mierda Resúmenes Y en un cuarto y último partido Donde ya Bueno Veréis Que la evidencia Está ahí por algo Va a empezar el partido Ya directamente Diciéndote la play Mira deja de jugar Hijo de perra Que ya te marca un gol Nada más empezar Y tú no vas a marcar Que la lleves con Bale Y das un pase de la muerte Da igual No vas a marcar No vas a marcar con Neymar Que la lleves con Neymar Te haces una jugada De sacarte el rabo Completamente Queda solo Bale Pues va a pegarle al aire Va a pegarle al puto aire Que tiene el balonisco ahí tranquilamente Y hace un regate de la hostia Pues al palo Y te jodes Y te jodes Y te pinto la cara Que sigues perdiendo máquina Que la tienes con Benzema Paradón ahí de Carius Carius o Butlan Butlan o Carius Dos hijos de puta Con una misma posición Sigues tirando Sigue parando Y bueno Es que Llega una constante Y una desesperación absoluta Donde dices Tú jodes Si soy mejor ¿Por qué no marco gol? Coño Pues no pasa nada Porque pasará esto Sí Dos rebotes Adentro Pal testo William No pasa nada Sigues con Neymar Tú sigues empujando Sigues dándolo todo Metes un pase perfecto atrás Pero no te cambia de jugador Arda llega con la caraja Y no sabe rematar Bueno Minuto 55 Más o menos Vas con Neymar a fuego Boom, boom, boom Velocidad Velocidad Ney Madre mía Ney Madre mía Ney Madre mía Ney Se queda solo Ney Ney, Ney, Ney Carius Carius Haces una jugada de la hostia Pero llega Carius Minuto 83 Y ahora de repente La play Bueno pues va a decir Va mira Estás con Varane ahí De delante de lo centro Vas a meter un golazo Con la izquierda Con Varane Porque me sale a mí del rabo Minuto 86 Bueno veo que estás empujando bien Sigues con todos al ataque Evidentemente Aparece por ahí Varane de nuevo Modric Que tira otra vez al palo No obstante Pero esta vez te cae un rebote Y marques de cabeza Y empates a dos Es en 87 Estás todo contento Dices tú Joder De puta madre coño Madre mía Por fin se está haciendo justicia Por fin se está demostrando Que soy mejor Pero William Se la va a llevar Por dos ocasiones Habiéndole quitado la pelota Va a tirar un centro Y va a rematar completamente Solo Martial Porque Carvajal Y sale del rabo De largase de la zona Sale y de la puta polla De pirase tío O sea Y es exagerado Bueno Prórroga Dices tú Bueno voy con todo de nuevo Varane por ahí delantero centro Para variar prácticamente Juego todos los partidos Con el central de delantero centro Por la mierda De hijos de puta bus Pero van a hacer una jugada De la polla con Neymar Paradón Rechace Despeje Y a tomar por culo ¿No? De nuevo Se demuestra Que no funciona la historia Vas con Bale Bale sin energía Bale ha reventado Tires un regate de taquito Metes un pase de la muerte Y se vuelve a cumplir La profecía De que marques un gol Sigues en la prórroga Tienes la última puta ocasión Chicos La última puta ocasión Bueno no es esta la última ¿No? Este y un paradón más de Carius Pero tienes esta ocasión En el 120 Atentos porque es que me da la risa Vas con Bale Tranquilamente ¿No? Metes ahí el balón Ahí va Ahí va Pum Paradón Queda Benzema Solu Tío Te arrolla A portería vacía Y no pida ni penalti Ni polles tío Ni penalti Ni rabo Llegues a los penaltis Y des tu para Uy con Isco Ole espera que te la para con el pie O sea yo con la panenga que va muerta No pero con el pie si Te llega Kanté Ojo con Kanté Ojo 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 Obla Que la toca y la mete O sea Y es lo que hay Luego va Aquí Kosielny Uy madre mía De nuevo que la adivines Y de nuevo que entra Ya para rematar con Smalling Madre que me parió Ya imagináis como acabó la historia Ya imagináis que perdí evidentemente Cuatro partidos Cuatro derrotes Nada más empezar O sea Y es una cosa que Dices tú Que me ahogo Que es que me ahogo Me ahogo de ver estos hijos de puta Y es lo que hay Y es lo que hay Con esto chavales Si os empieza a pasar así Coger el mando Posalu Cambiar el juego Apagar la play Salir a tomar el aire o algo Porque Food Champions Os va a joder El puto fin de semana Y estos son cuatro partidos Imaginaros los cuarenta La puta locura Que vais a coger de la cabeza Acabaréis como yo O incluso peor O sea que Calcularlo Pues nada chavales Este es mi tutorial Barra consejo Barra como cojones lo quieras llamar Preocúpate de tu puta salud mental Porque vas a acabar Como una puta regadera Como sigas jugando Food Champions Y te empiezan a pasar estas cosas Y si sigas empeñado en jugar En jugar En jugar En jugar Porque vas a seguir perdiendo Y vas a acabar con estadísticas De 20 tiros a favor 2 en contra Y perdiendo 5-0 O sea que Haz lo que te salga de los huevos Yo ya te dije Lo que hay Nada Como siempre Si te moló el vídeo Revienta like Suscríbete Y comentame aquí abajo Si a ti te pasan estas cosas tan maravillosas Si te alegran los fines de semana Joder Si el Food Champions Es o no Maravilloso Nos vemos en próximos vídeos chicos Un abrazo Chao